Ok, podemos empezar Diego, pero no le limpies con la camiseta que va a tener aberración cromática Muy buenas, soy Diego Galilea, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a hablar de 5 elementos que van a dar sentido a tus fotografías Bienvenido a Making You Feel, tu canal de formación audiovisual y entretenimiento en Youtube Seguro que muchas veces al ver alguna fotografía has sentido algo Te has puesto triste, te ha alegrado, te ha sacado una sonrisa, te ha dado pena O has pensado, uy que rápido va ese coche que has fotografiado Pues bien, para conseguir estas sensaciones en la fotografía se incluyen unos elementos de los que vamos a hablar Una de las cosas buenas que tiene el lenguaje visual, que es con el que hablamos cuando hacemos una fotografía Es que es universal, por contra de lo que sucede con los idiomas Que si no hablamos el mismo pues no nos entendemos Pues bien, por eso es tan importante que domines los 5 elementos que yo he considerado básicos Para poder narrar en una fotografía Antes de hablar de estos elementos tienes que tener en cuenta que estamos en una cultura occidental Es decir, leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo Si te vas a una cultura oriental sucederá pero al revés Vamos a empezar a hablar de estos elementos con la forma geométrica más sencilla Y también la más abundante de la naturaleza, el punto La propiedad narrativa más importante del punto es la capacidad de atraer la atención del espectador También nos permite establecer relaciones de distancia con los demás elementos de la fotografía Una peculiaridad, si lo aislamos puede que se lleve el peso visual completo de la imagen Continuamos con la línea y aquí tenemos que dividir en dos En líneas rectas o líneas curvas Las líneas rectas en una fotografía aportan rigidez y estabilidad a la imagen Si las diagonales en nuestra fotografía son ascendentes dará una sensación de optimismo Por el contrario, si son descendentes darán una sensación de pesimismo Las líneas curvas aportan dinamismo a nuestra fotografía Y normalmente son con las que más empatiza el espectador Ya que son las que más se repiten en la naturaleza Así que ya conoces un elemento narrativo para ampliar el contraste en tu fotografía Puedes mezclar líneas rectas con líneas curvas El tercer elemento y uno de los más importantes es el color Este lleva la parte emocional de la fotografía y sobre todo aporta al espectador muchísima información Dentro del color tenemos que prestar atención al matiz, al brillo y a la saturación ¿Qué sucede si nuestra fotografía está en blanco y negro? Pues bien, personalmente, y esto es una opinión, creo que la carga emocional de la fotografía se multiplica Yo pocas veces he visto un ojo o una mirada que transmita tanto como en una fotografía en blanco y negro El cuarto elemento del que vamos a hablar es el movimiento Y es que aunque estemos hablando de una imagen estática en dos dimensiones que no se mueve Nuestro cerebro puede percibirlo Modificando valores de la velocidad de obturación o utilizando técnicas como el barrido Seremos capaces de dar a entender a nuestro espectador que en esa imagen hay un movimiento Y por último, un elemento de los más importantes, la tercera dimensión Tenemos que ser capaces de representar en una imagen en dos dimensiones que solo tenemos el alto y el ancho La tercera dimensión Hay muchas técnicas para conseguir esta tercera dimensión, pero hoy vamos a hablar de tres La primera es la profundidad de campo, el cerebro percibe de forma natural como primer término los objetos que están completamente nítidos Por el contrario, los va alejando a medida que se van desenfocando El segundo es el contraste cromático, el cerebro tiende a acercar los objetos que están en dominantes cálidas Pero por el contrario, tiende a alejar los objetos que están con dominantes frías El tercero y uno de los más utilizados es el punto de fuga Una vez que vemos este elemento representado en nuestra fotografía, el cerebro asimila que ese es el último punto de la fotografía Por lo cual tiende a acercar todos los que están por delante de él Así que ya puedes planificar la composición de tu siguiente fotografía conociendo estos cinco elementos Espero que te haya gustado el vídeo, si así es, no olvides dejar tu me gusta, agregar los favoritos Por cierto, tienes mi Instagram y mi Twitter abajo en la caja de descripción para que vayas a seguirme Y seas el primero en enterarte de cuando subo un nuevo vídeo Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete!